Muy buenas, bueno, estamos en Paradas, ¿vale? En una de las placitas de Paradas. Como dijimos, el Grupo Red Málaga se ha desplazado aquí para intentar sacar algún testimonio de algún vecino de aquí de Paradas sobre lo sucedido el 22 de julio del año 75 en el cortijo localindo donde hubo un quíntuple de asesinato y quedó impune. Pero la verdad que nos está costando muchísimo trabajo, la gente del pueblo no quiere hablar sobre ese tema. Pero todavía 46 años después sigue siendo un tema tabú y estamos intentando por todos los medios de conseguir algún testimonio de alguna persona de aquí del pueblo que sepa algo. Lo vamos a seguir intentando, eso está claro. Pero como os he dicho, de momento no hemos tenido suerte en conseguir ningún testimonio. Esperamos conseguirlo durante la trayectoria del día, ¿no? Así que lo haremos por vosotros, por nosotros. Muchísimas gracias y hasta ahora. Gracias. 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 José Manuel, José Manuel, José Manuel, José Manuel, de Siro, de verdad que estamos en Parada, que no han tratado muy bien, la gente es muy reacia a hablar del tema, lo entendremos perfectamente porque es normal, pero bueno, no hemos conseguido nada, pero sí hemos conseguido una amistad por lo menos y que no han tratado muy bien en Parada y os recomiendo que vengáis a visitar este pueblo que es maravilloso, de gente maravillosa. Deciros que estamos en la peña sevillista, yo soy de mala, que me han tratado de lujo. ¿Eh? ¿En el centro del pueblo? Yo me quería. El Chato. El Chato. El Chato. Vamos ligero. Vamos ligero. Ahí tenemos a José Antonio Reyes que era un fenómeno. Que nos dio una liga, el Real Madrid. Nos dio una liga. Al Madrid. Ahí, ahí. ¿Y después lo vamos? Lo veo muy rápido. Bueno, estamos aquí en Parada, como os prometimos. La verdad que nos está costando mucho trabajo de hacer nuestro trabajo, porque la gente nos quiere hablar. Nada. El tema este del cortijo de los garindos, que hace ya casi 46 años que pasó, pero la gente sigue resistiéndose a hablar. La verdad que nos están tratando muy bien las cosas como son, pero la gente no quiere hablar. Entonces lo estamos intentando, pero... Nada. No hay manera. No hay manera de que la gente hable. De todas maneras, lo seguiremos intentando hasta que nos vayamos. Y lo que sí vamos a intentar grabar es los aledaños del cortijo de los garindos, donde ocurrieron los hechos. Eso supongo que no lo van a prohibir. Pero la verdad es que, hombre, hemos venido con mucha ilusión. Seguimos con ilusión. Porque lo que queremos es hacer un buen reportaje. Pero bueno, tenéis que entender que ya no es cosa nuestra. Cosa de la gente. Cosa que la gente no quiere hablar, la gente no tal. Pero bueno, hay que respetar que la gente no quiere hablar, evidentemente. Hay que respetarlo porque eso fue un quíntuple asesinato, el cual nadie está juzgado por los hechos y la gente no quiere hablar. Pero bueno, lo estamos intentando, pasando calor y tal. Pero bueno, hemos estado en la peña sevillista, que tenemos que decir yo y mi compañero Andrés, que nos han tratado de maravilla, la gente muy simpática, sabiendo que somos de Málaga. Por eso de la rivalidad Málaga-Sevilla, un tema futbolístico. Pero no. Pero es que no. Eso hay que verlo aparte. La gente, muy buena gente, sinceramente. Gente maravillosa. Y nada, muy bien. Lo están tratando muy bien, de momento. Y bueno, vamos a dejar el vídeo aquí, vamos a dejarlo aquí. Y te queremos grabar. Venga, muchas gracias Grupo Re Málaga. Siempre con ustedes. Exacto. Pues bueno, aquí estamos en una de las plazas del pueblo. Esto está, imagínate, totalmente vacío. La hora que es, el calor que hace, aquí en Paradas. Y esta es la plaza Miguel Vargas. Ahí está un perro dándonos la bienvenida. Hola. ¿No está dándole bienvenida al perro? ¿Veis? ¡Hola, simpático! Sí. Bueno. Y... Y nada, mucha calor. Y aquí estamos peleando y encontramos a Ari. A ver, a ver, a ver, a ver. Alguna arma caritativa que quiera decirnos algo del tema del cortijo de los galengos. Pero es muy difícil. La verdad es que le hemos preguntado a un montón de gente y nada. No hay manera de... De sacarle nada a nadie. La vida sigue el temor. Pero bueno... Eh... También hay que respetar a la gente y no quiero decir nada. Porque, bueno... Eso es una cosa que hizo mucho daño aquí en el pueblo. Y eso que... Y eso que... El cortijo no está en el nuevo pueblo. Está a cuatro kilómetros del pueblo, eh. Pero la gente... Pues aquí hay muchas familias. Muchos familiares de los que asesinaron. O por el que digan. O por el que digan. Pues nosotros seguimos aquí luchando. Bueno... Con el calor, con todo. Pero aquí estamos. Grupo Red Málaga para todos ustedes. Y con ustedes no hacemos nada. Evidentemente. Si no salimos otro detrás. No estaríamos nosotros delante. Venga. Un abrazo. Un saludo. Bueno. Buenas. Aquí estamos en... En Paradas. Como prometimos. La verdad que... Nos está costando muchísimo trabajo. Muy. Muy difícil, la verdad. De que la gente hable del tema del cortijo Los Galindos. Pero la gente parece que le teme. Es muy... Bueno, ya ha pasado 46 años, pero... Pero la gente parece que es recientemente. A ver. Entendemos a la gente que nos quiere hablar. Pero claro. Yo también digo. Bueno. Si ya ha pasado 46 años. Pero bueno. No quieren... No quieren comentar absolutamente nada. Llevamos toda la mañana intentando. Ya hemos ido a 3 o 4 Peña. Donde hay muchas personas. Y personas que salen muchísimo. Saben mucho. Pero no quieren... Pero no quieren salir. Pero no quieren salir en cámara. En cámara. Dicen que fuera de cámara, sí. Yo le he dicho que fuera de cámara. Es que... No porque si no... Esto es en vano. Yo siempre lo digo. Si no se puede publicar lo que nosotros hacemos... No, no, no. No lo vamos a hacer. Es que no... Tiene que lo grabarnos... En audio. En audio tampoco. Claro. Es muy complicado. Pero bueno. Estamos aquí intentando. Vamos a estar. Vamos a estar un ratito más. A ver si hay alguien. Aunque he estado allá. Que son cerca de las 3 de la tarde. ¿Qué hora es? Las 3 justo. Con esta calor que hace aquí en Paradas. En Sevilla. No creo que haya nadie en la calle. Y menos que quiera hablar del tema. Pero si no conseguimos nada iremos al cortijo. Al cortijo. Los galismos haremos un reportaje por allí. Por fuera. A lo mejor... Si Dios quiere nos tocamos, ¿no? Bueno. Vamos a intentarlo. Pero que nos abran la puerta va a ser más complicado. Es modificio. Y más para esto. Para hacer un reportaje. Pero bueno. Grupo Red Málaga. Aquí está. Lo que se sabe. Siempre nos hemos dicho. Que íbamos a venir aquí. Y estamos aquí. Y aquí estamos. Y bueno. Y hemos huerto. Ya. Hemos huerto. Hemos huerto. Así que... Con mucha fuerza y mucha ilusión. Que espero que... Bueno. Que espero que os guste. Aunque sea el reportaje que estamos haciendo. Lo que es el pueblo. Y nuestro esfuerzo también. Exactamente. Sí que queremos decir. Que la gente del pueblo es maravillosa. Sí. No quieren hablar. Pero nos están tratando. Muy bien. Muy bien. Como si fuéramos a Málaga. Como si fuéramos a Málaga. Como si fuéramos a Málaga. Igual. Igual. Hemos estado en la Peña Bética. Nos han servido bien. Hemos estado en la Peña Felicista. Ya te mueres. En la Peña Felicista. La verdad es que había gente maravillosa. Sí. El cual hemos hecho incluso amistad. Hemos hecho fotos y tal. Y un pequeño vídeo que ya lo veréis. Sí. Y muy bien. Pero a los que hemos venido realmente no hemos conseguido todavía nada. Nada de verdad. De que alguien se digne a hablar. Hablar. El tema del asesinato del corseo localismo. Pero. Como dije. Esto estamos intentando. Así que. Esto seguiremos intentando. Pues sí. Claro. Venga. Venga. Bueno. Pues seguimos aquí en parada. Hemos estado en un parquecillo. Hemos estado a la sombrita porque hace mucho calor. Y nada. Lo dicho. No hay que ir a hablar. Y esto es un tema tabú aquí en el pueblo. Después de 46 años casi que hace que ocurrieron los hechos. Pero. La gente no quiere hablar. Y nada. Hemos venido. Bueno. Lo hemos intentado. que es lo importante de la vida. Es lo importante de la vida. Intentarlo. Bueno. Que sepáis que lo hemos intentado. Que estamos aquí en paradas. Y. Bueno. Ahora vamos a ir al cortijo localismo donde ocurrieron los hechos. ¿Vale? Eso sí que no lo va a quitar nadie. Es de que lo vamos a grabar. Así que. Os lo sentimos, ¿no? Sí. La gente. Claro. Venga. Un fuerte abrazo. 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 Un fuerte abrazo.